Compañeros y compañeras integrantes de esta comisión de inicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cualidad de las diámenes a esta 24ta sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos, con fundamento de la conferencia de los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58 y 62, y demás relativos y aplicables del reglamento interno de sesiones de la gente de tonalidad. Para lo que solicito, a la Secretaría de Técnico, tome lista de asistencia. Buenos días a todos, como lo indica el regidor presente, a continuación tomaré lista de asistencia. Regidor presidente e ingeniero en Protección Civil, pasable en Derecho Técnico en Urgencias Médicas, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidora vocal, maestra Marta Estela Arismeni Fongona. En representación 5 por 2. Gracias. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor vocal, licenciado Oscar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Informo, regidor, por el momento se encuentran presentes 3 de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. De la conferencia, nos establecido en el artículo 51 del reglamento interno de sesiones de la gente de tonalidad de Jalisco, se declara como legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 10.16 de la mañana del día 19 de septiembre de 2023. Continúe, por favor, secretario. Claro que sí, regidor. A continuación, daré lectura al siguiente orden del día. Punto número 1, registro de asistencia y verificación de acuerdos legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de la monuta de la 23ª sesión ordinaria de la Comisión de Iniciativa de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. Hola, compañería. Hola. Para mí, se encuentra de la presencia de la regidora. Bienvenida. Es celebrada el 9 de agosto del año 2023, punto número 4, asuntos varios, y número 5, señalamiento del día y en la hora para la próxima sesión y clausura de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, le solicito que quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano solicitando al secretario del tiempo y licitando de acuerdos. Gracias. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la 23ª sesión ordinaria de fecha 9 de agosto de 2003, les solicito a ustedes que se dispense la lectura de la misma, toda vez que ya fue circulada con antelación a sus correos electrónicos. Los que estén en favor de la afirmación de que se ha aprobado el contenido de la misma, en lo particular y en lo general, a favor de manifestar levantando su mano. Solicito al secretario técnico el recuento de votos. Aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe, secretario. Como lo indica el regidor, pasamos al cuarto punto del orden del día, que es asuntos varios. En este punto no sé si alguien tenga que agregar algún asunto vario que tratamos. Bueno, pues el único asunto vario es... No sabemos ahorita qué acciones se han tomado del derrumbe que tuvimos en la vacuna. El rey Choro todavía es el pato del rey Choro, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ahí tenemos a las familias en peligro. Me acercé a Protección Civil, les pregunté acerca de la situación de esas personas. Todos están percibidos de que viven en zona de riesgo, pero nadie se quiere salir. Bueno, y ahí mostraron más que unos títulos de propiedad. ¿Qué tan enorme? ¿Qué parte es exactamente? Es la parte que da hacia lo que es la que padecí de su ubica. Sí. La Libra Zapotlán. ¿Dónde está el fraccionamiento o a un costado del fraccionamiento? A un costado del fraccionamiento. A mí la que me preocupa es la que está arribita. No lo sé, está en abajo. ¿Es suya o qué? Sí, porque está a punto de caerles a todas las demás. Creo que esa es la peor de todas, la que está arriba. Yo le insistí a Protección Civil en que debe de apercibirlos personalmente a cada uno, decirles cuál es la situación, para deslindar al ayuntamiento de cualquier cuestión que pueda hacer. No podemos nosotros, no hay una resolución jurídica para sacarlos. ¿Pero se los firmaron? ¿Se los acusaron de lo que? ¿Esa no está apuntalada, esa casa? Pues yo la veo muy a la orilla. No, pues sí, también está a punto de caerles. Y ahí siguen viviendo. Así está como en Peñadero, natural. Incluso en la sesión pasada creo que la directora del DIV hizo el comentario que hasta se les ha ofrecido algún albergue o algo, pero como que, sí, hay gente que se sale un día o dos y al otro día y regresa. Entonces, no sé. Pues a veces por el temor, ¿no?, después de su vivienda, ¿no?, su patrimonio. Pero pues estando ellos ahí también. ¿Ya les pusieron una patrulla? ¿Ya hay que estar en las 24 horas? ¿Esa para los darbundas? No, que no se lo roben, aquellas pertenencias que tengan. Porque es muy difícil, pues, este... Sí, la patrulla está estacional ahorita también. Sí, entonces es parte de... ¿Cómo, cuántas familias? ¿Son? ¿Nas tres? ¿Nas tres? ¿Sí? Ya con este, pues, con esta estación tenemos los dos vehículos que se llevaron en el agua y en el periférico. ¿En el periférico? En el periférico. ¿Y del lado de la primaria no hubo desastre, verdad? No. ¿Somos de aquel lado? Y yo estoy solicitando, de hecho, no, lo voy a solicitar ahorita en el pleno, se pongan volardos en el arroyo que está ahí en el malecón, unos volardos del tamaño de un metro, metro y medio, para evitar que se vayan vehículos o personas. El agua circule, pero ya con los volardos ya te acansa de tener. ¿Acá en un malecón? Sí. Si no, pues, tu nave. Y no es el primer accidente que tenemos. ¿En ninguno de los dos lados? No, no, ya hice un aguadal. Sí. Yo pienso que ya con los volardos ya es más difícil que salga de un vehículo. Yo pienso que también con usted. Sí. ¿Y no han querido dar por finado al señor, verdad? No. Porque no más. En tu madre se encontraba unos dos pies, una mano y un pie. Pobrecito. Pobre familia. ¿Lo tiene mentido, Eduardo, si él venía por hotel o así? No, venía por malecón. Venía por malecón. Y le dijeron, no se dé la vuelta, no se dé la vuelta. Y le decían, no se dé la vuelta, no se dé la vuelta. Pero, bueno, va, pero no se, le estaban gritando a los vecinos, a los de la gasolinera, que no se dio la vuelta. Entonces se dio la vuelta y se... Pero los cuarentena. De los ocho años. Es que ahí baja todo el agua, es en la barca. Lo abajo del perifénico. Es un arroyo... Son tan las pilitas ahí, clavos. Es un arroyo. Pero son diferentes tipos de actividades. Sí, pero cuando te acondimos que tú me proponen un viernes, ¿no? Para que ayer, ya lo que ayer, ¿sí? Y ya, este, sí se van a otorgar. Ah, ¿cuál va a ser cinco? Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, no sé qué. Dieciocho clases. Dieciocho clases, dieciocho clases. También, cuando también, córrelo y luego entre otro que no sabe. Y entonces, es una... Se los preparan y se van a otro par. Entonces, pues ya, los que rescataron, los que rescataron, si era este, que se le fue con tu camioneta, pues, ninguno tiene base. O sea, entonces, no podemos ir despreciando también tanto talento. Y este, en ese sentido, ¿verdad? No sé un malo en la vida. Como ven. Pero... No sé si hay quien tenga más aliento. No, yo no. ¿Lo vas a ingresar como iniciativa? Sí. Sí, sí, me va a regañar esta. La china es... Ah, tú, por ejemplo, puras cosas. Ahí es la Junta de Coriación Política. Es que yo también lo había pensado, pero dije, no me voy a comentar a ver si... Que lo regañen a los dos. No, no, no. Más cierto, si es el área de protección, sube en adelante. No, pero la Junta de Coriación Política... Ah, tú no, sí ves por las cosas que no tienen sentido. ¿Y cuál es China? Priscila. Priscila. Se molesta ahí cuando uno sube cosas. Pero bueno. Sí lo vamos a... Lo tenemos como iniciativa. Para que se instalen ya los volados de manera inmediata. ¿Serán en las dos zonas? En las dos zonas, de metro y medio mínimo, para evitar que se vaya algún vehículo. Y si logra volcar el vehículo, que sea el cobre. No, no, en la barra no, te inundas a la colonia, o ahogas mucha gente, ¿no? No, 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 no tan pegados, pero sí de una anchura de un metro. Y que también se tiene que mandar una propuesta. Es el sabor de la mesa de hospital. Es mucho, porque son como tres metros. Es que, pues es el cauce natural. Como el agua es muchísimo, es la que corre de toda la jalisco. Es cuidado. en tu barrio en tu barrio te acuerdas como está vacío el aumento, no hay problemas en tu barrio es el problema agarra mucha presión no está podiendo aprovechar no, y como está llegando es un vejadero que está llegando espantosamente apestoso a la uva yo no sé cómo ven yo no sé cómo ven pero ahí está sólido está en zona de piedra pues no, no tanto de piedra pero es una muy se sabe ahí en esa parte de la barranca hay una falla ahí hay una iglesia ya está la iglesia está en los cimientos pero lo que quería ver era pues ahí traen el peito con los ejidos se sabe que está amigo Roberto compadre no, decimos no es su compadre no, me dijo que era su compadre quisiera pero no he tenido algún motivo para no habiendo más puntos varios continuo el secretario el quinto punto del orden del día es el señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y la consulta de la misma para dar cumplimiento al último punto del orden del día y donde no tenga inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta condición de la protección civil y bomberos en breve convocatoria y no habiendo más asuntos que detectar siendo las 10.27 horas del día 19 de septiembre del 2023 encontrándonos presentes la mayoría la totalidad de los integrantes de este cuerpo que eligieron será por cumplida la vigésima cuarta sesión ordinaria de la comisión de protección civil y bomberos pues muchas gracias gracias